hola amigos bienvenido a otro vídeo trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque la mejor página como trabajarla como registrar etcétera etcétera de aquí en derrotada crisis en afiliados en esta parte viene un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar y ver todo lo que os acabo de decir muchísimas cosas más la verdad que está muy bien y nos va a ayudar muchísimo a conseguir referido y a ganar dinero a través de de internet online digamos entonces dicho eso vamos y con la explicación el vídeo de hoy vamos a hablar de hostes una plataforma de inversión del sector inmobiliario donde puedes participar cualquier usuario de cualquier parte del mundo o sea del país me da igual de donde sea y podéis participar en esta gran página que hostes la plataforma me ha gustado mucho ya que tiene varios premios reconocidos como vamos a ver ahora no hay que saber nada acerca del sector de inmobiliaria y con tan sólo 50 euros puedes empezar a invertir cuidarse con qué poco podemos empezar a ganar dinero en esta plataforma el equipo de hostes se dedica a buscar los mejores proyectos se dedica a restaurar los se dedica a alquilarlos y luego a venderlos y luego nosotros nos llevamos las comisiones correspondientes donde tenemos hostes lo tenemos en derrotada crisis en otros en inversión hostes podemos pinchar y os llevará al post donde yo estoy ahora invito debajo del vídeo os voy a ver el link de derrotada creció filial para que empecéis a empezar a registrar y os voy a dar también el link de hostes que eso es muy importante entonces aquí tenéis toda la aplicación de hostes como vaya a ver la tenéis aquí tenéis todo y saber que una que un negocio se trata de crowd crowdfunding una forma de financiación colectiva es decir entre decenas ciento o mil inversores de financias un segundito a ver si sale se financia un proyecto que cuando debe dar beneficios son repartidos a cada inversor de manera proporcional para que lo sepáis aquí está josé ha sido premiado por varios estatutos aquí está todo bien explicado le podemos echar un vistazo aquí está un bar quita las características la valoración pues cinco estrellas es de inversión el idioma en español país de estado todo el mundo que eso está muy bien nivel de referidos un nivel de referidos son niveles referidos ilimitados y la comisión por referidos o sea esto quiere decir que cuando nosotros invitamos a alguien ellos hacen súper sube su dni sube una foto y todo del dni sube su documentación invierte 50 euros a nosotros nos van a dar 25 euros y otros 25 se va a llevar ello o sea nosotros nada más por invertir e invitar a una persona ya tenemos amortizada nuestra inversión para que lo sepáis perdón como cobramos por transferencia bancaria como invertimos tarjeta de crédito y tar y transferencia bancaria que ahora voy a decir cómo hacerlo cuando estemos dentro condición para solicitar el pago no hay mínimo se puede retirar cualquier cantidad mínimo inversión 50 euros como he dicho antes bonos nos regalan que esto no sabemos cuánto va a durar pero tenemos que aprovechar todo lo que esté en la plataforma es nos regalan 25 euros cuando nos registramos realizamos cualquier inversión de cualquier inversión cuál es la inversión recomendada entre 50 y 100 euros para aprobar y luego si lo deseas continuar las características de la inversión plazo variable y este es importante al ser una página de inversión debes tener en cuenta el riesgo que toma ante posibles adversidades no inviertas el dinero que necesitas para vivir y sobre todo lee este artículo para que veas el funcionamiento de estos sitios primero antes de invertir os recomendamos desde derrotas a crisis que leáis este artículo siempre deciros que toda una página muy fiable y una plataforma muy fiable pero cualquier banco puede ser fiable y mañana mismo caer entonces es muy importante que invertir siempre un dinero que no vayáis a utilizar en el día a día y o un dinero que hayáis ganado en las páginas eso es muy importante aquí un vídeo aplicativo y aquí está cómo funciona que vamos a entrar ahora y vamos a verlo perfectamente de adentro entonces como estáis viendo aquí en derrotada crisis hay unos varios unos botones para que se podáis registrar a través de la plataforma siempre ha registrado a través de derrotada crisis para registrar siempre a través de la persona encontrada o derrotada crisis son muy importantes porque digo eso porque no es justo que alguien trajo este plato a esta página o a esta a este post o a este vídeo y se registra a través de mí a registrarse siempre a través de esa persona para así ayudarnos entre todos y dicho esto vamos a pinchar aquí el banner o el botón vamos a pinchar el banner por ejemplo y os va a llevar aquí aquí simplemente poner particular bien sea si soy una empresa o soy autónomo ponerlo aquí un segundito ponerlo aquí pero si no poner siempre aquí en la empresa es importante que decidas cómo va a rezar tus inversiones si piensas invertir como empresas deberás darte de alta seleccionando empresa para que lo sepa es vale pero como yo soy particular vamos a dar particular aquí ponéis el nombre siempre reales primer apellido segundo apellido el teléfono la dirección el país una contraseña y aquí os saldrá el código de la persona que os ha invitado aquí aceptamos términos y condiciones y le damos a crear cuenta no es que eso nos llegará un un link de confirmación a nuestro correo vamos al correo pinchamos el link y ya estamos confirmados simplemente eso no es que estemos confirmados pues le damos a acceder ya vamos a acceder segundito antes que nada me gustaría enseñaros el back office de aquí como estáis viendo aquí aquí estos son los premios reconocidos para que sepáis que está reconocido y esta página ha salido también todo en televisión en periódicos etcétera etcétera entonces es una página muy fiable pero como he dicho antes todas las páginas fíjole puede caer aquí conoce en la plataforma total aquí aquí descubre cómo funciona aquí un vídeo explicativo aquí para darte de arte en darme de alta de las ganancias que obtenemos como estáis viendo jose en la ganancia que tiene junto a los otros sectores como estáis viendo el subidón que tiene jose en el sector inmobiliario aquí están las oportunidades para que lo veáis le echéis un vistazo las que están alquilados comprados etcétera etcétera aquí está todo bien explicado aquí están las cifras para que lo sepáis en la neta y la neta y la bruta para que lo sepáis vamos a darle para abajo y este es para algunos de los más importantes que están en houses para que también le podéis echar un vistazo y dándole para ver que los que están diciendo y aquí están como estáis viendo hablan de nosotros el mundo el país cinco días abc más que negocio expansión etcétera etcétera y aquí están todos y en buenas manos para que lo sepáis bueno dicho esto vamos a darle a acceder para entrar en la plataforma vamos a poner aquí el email vamos a ponerlo y aquí vamos a poner la contraseña vamos a ponerlo la contraseña vamos a poner la contraseña que es ésta y vamos a darle a enviar o darle al intro como queráis lo primero que tenéis que hacer es registrar eso es lo primero después vamos a darle aquí a guardar después aquí como veis el capital disponible es de 25 euros que es lo que yo tengo aquí el capital comprometido de 50 euros que es lo que yo invertí y aquí la valoración patrimonial que el 50 más 25 que son 75 euros aquí es lo que yo a donde yo invertido etcétera etcétera esta forma ahora lo vamos a ver lo segundo que tenéis que hacer es verificar vuestra cuenta lo que os recomiendo que antes antes que invertir verifique en la cuenta y esperéis entre 24 y 48 horas que os yo creo que es antes pero entre 24 y 48 horas cuando empiecen a verificar la cuenta una vez que lo verifique pues entonces ya empezar a invertir es muy importante para verificar la cuenta nos vamos a mis datos un segundito que mis datos y aquí datos de la cuenta nos metemos en datos de la cuenta y vamos a darle un poquito para abajo y aquí vamos a darle a vamos por el número yo he puesto nif lo he puesto y aquí ponía el número de documentos y aquí podéis yo lo que he hecho con el paint es poner digamos dos documentos juntos tanto por delante como por detrás y lo he mandado aquí podéis hacerlo tanto capturar en una imagen o bien le damos aquí y aquí para seleccionar el archivo máximo 4 megabytes entonces aquí ya una vez que lo mandemos como veis aquí documento validado bueno aquí pone documento validado y ya está validado eso es lo primero que deberíais hacer antes de invertir una vez que nos llegue ya que está confirmado y que ya está subido pues ya empezamos a invertir entonces lo tercero que tenemos que hacer que es ingresar la cuenta nos vamos a ingresar dinero datos bancarios ingresar fondo le damos vamos a darle y aquí está por transferencia bancaria aquí está los datos de la transferencia bancaria donde tenemos que mandarlo y en concepto tenemos que poner esto o bien lo que pone aquí atención para cerrar esta página un segundito ya bueno ya esto es lo que tenemos que poner en concepto y aquí o bien lo que está aquí y si los queremos hacer a través de tarjeta pues le damos a tarjeta y como por aquí hasta el 8 de enero del 2017 me imagino que será será sin comisión después se lleva va vale de comisión social al 0,4 por ciento para el pago en euros y 1,3 por ciento para pago con otra divisa será en dólar en lo que sea aquí tarjeta de crédito zona de euros y si soy de otro país me imagino de dólar y libra y esas cosas pues le tendréis que dar a no aquí le damos por ejemplo 50 euros y aquí le damos a realizar el pago una vez que le demos a realizar el pago pues nos saldrá como queremos hacerlo seleccionamos una de ellas y pondremos los números de la tarjeta nuestra eso para que os sepáis para que ya invierta y empecéis ya a invertir en esta página que tenemos que hacer lo siguiente ir a aquí a oportunidades nos vamos a oportunidades y aquí está para poder invertir y dónde podemos invertir está el proyecto en fase de adquisición proyecto en fase de adquisición y proyecto en fase de adquisición esto ya están comprados alquilado comprado etcétera etcétera estos son los que podemos hacer para que lo sepáis entonces qué es lo que nos podemos fijar aquí no hace falta saber nada de inmóvilización de muebles de inmuebles ni nada aquí que tenemos que fijarnos simplemente nos tenemos que fijar en la renta alquiler neta aquí que esto es lo que vamos a recibir por el alquiler de este inmueble y aquí en rentabilidad objetivo neta que esto es lo que vamos a recibir más o menos en el en total cuando pase el periodo de alquiler y cuando se vende el inmueble que quiere decir eso que aquí son 348 inversores aquí queda un día en un día supuestamente tiene que llegar la barrita hasta el final si la barrita no llega hasta el final o nos devuelve el dinero que hemos invertido o bien aumentan los días eso es muy importante entonces en un día tiene que llenarse esta barrita para que empecemos ya y una vez que se llene ya cuando se alquilen por nos llevará nos darán un porcentaje cuando se vende igual para que no sepáis entonces eso es muy importante para que empecemos ya a invertir en esta en esta página como podemos hacerlo por mirar como darle a invertir aquí por ejemplo vamos a dejar que cargue la página y aquí están todos los datos de la página antes que invertir tenemos que saber todos los datos de la página vamos a darle para abajo como estoy viendo todos los datos de la página aquí lo pone todos los datos de esta empresa no se guarda nada como estoy viendo todos los datos de la página aquí un segundito aquí el resumen del proyecto ficha completa información financiera analizamos analizarlo tú mismo aquí esto es muy importante y es una cosa muy muy buena que tiene esta plataforma esto para analizarlo tú mismo la documentación el promotor del proyecto y la actualización entonces antes que nada pues le echamos un vistazo y vemos dónde está eso entonces analizarlo tú mismo esto para lo que está alrededor y a cuánto está las cosas alrededor de este piso de este inmueble para que lo sepáis motivinos reforma íntegra gran reforma necesita reforma de reforma ligera etcétera esto para que le sea un vistazo le podéis ser un vistazo a todos para que ya lleva un vistazo esto es muy importante entonces una vez que eso pues le doy a invertir ahora si yo por ejemplo he decidido quedarme con este inmueble aquí simplemente es la cantidad disponible en tu carretera para compras no puedo hacerlo pero bueno si tuviera 50 euros pero podría hacer porque la inversión mínima es de 50 euros límite de compra en este proyecto en cuenta de que aquí pondría 50 por ejemplo 50 euros aquí está aquí nos salen los datos nuestros que ya hayamos puesto al principio y aquí e introduce tu código no haría falta porque como nosotros venimos con desde derrotada crisis ya vendremos a través de un código de promoción que hemos puesto nosotros en el link de derrotada crisis nuestros links personales entonces la página ya lo detecta y una vez que yo invierta por ejemplo pues ya lo detecta y él me daría en 25 euros y a mi patrocinador a la persona que me metió le daría otros 25 para conocer si yo en este caso se mete y a través mía ahí me darían 25 euros y a ustedes y a la persona que yo metí le da otros 25 a esto no tendremos que poner nada aquí le damos a acepto las condiciones contractuales a que le podemos ver y le daría confirmar compra ya con eso pues lo hemos mirado y lo hemos visto lo podemos ver y moverlo en la operación en curso prometernos y aquí está la compra digamos que yo a donde yo he invertido mi dinero para que lo sepa en vallecatada y aquí por si quiero comentar la compra digamos quiero meter más dinero en este sitio para conocer bueno yo creo que esto es darle un repaso a toda a veces se me olvida algo me darle un repaso me darle para atrás darle un repaso a esto bueno aquí es mis inversiones aquí es cuando termine pues atrás que me invertí en la operación en curso las oportunidades que ya hemos visto datos bancarios e ingresar fondos que lo hemos visto estos son los movimientos de cuentas de houses vamos a meternos y aquí son donde nos tiene que salir todos los referidos que están invirtiendo y todas las cantidades que estamos haciendo por ejemplo en la promoción que nos han dado por el amigo y el traspaso para que lo sepáis y si tuviéramos referido por nosotros también aquí algo sepáis aquí es tu cuenta bancaria vamos a darle darle para abajo y aquí es todos los datos que ya lo hemos tenido que poner entonces cómo lo podemos hacer pues le damos a añadir cuenta bancaria vamos a darle y aquí pondríamos el titular de la cuenta siempre y cuando sea el mismo titular que ha rellenado digamos ha escrito en el house no vale aquí pone un titular y house obtener otro nombre tenemos que hacerlo con el mismo nombre que la cuenta bancaria y aquí el bif o el wisp que esto lo podemos encontrar o bien por internet o bien si tenemos cada cartilla también lo podemos encontrar en nuestra cartilla también aparece o si no iré a nuestro banco y preguntarle cuál es nuestro código bif o es wisp y ponerlo pero yo en su momento como tengo cartilla por lo hago otra vez la cartilla pero cuando lo tenía lo buscaba a través de internet para conocer país esto para retirar fondo aquí vamos a darle yo en este momento no voy a retirar nada pero para reconocer país aquí ponemos la cuenta bancaria le daríamos aquí pondríamos conceptos houses por ejemplo y aquí le importa que queremos retirar y le daremos solicitar transferencia para conocer país aquí la situación patrimonial vamos a darle para que lo veáis también todo la vez después pondríamos mis datos esto para poner los datos los datos enteros que ya no lo enseñe antes esto datos de la cuenta vamos darle aquí para los datos otra vez todo la cuenta esto por si queremos cambiar contraseña la contraseña la información y la documentación toda la documentación y ahora vamos a darle a jose a a dach es board y ahora voy a decir cómo conseguir vuestro link de referido para empezar a invitar que tiene esta página que no podemos empezar a invitar hasta que no hagamos nuestra primera inversión y nos darán el código para que podamos invitar o sea para poder invitar tenemos que subir los datos a la página nuestros datos ya con la foto del dni todo por delante por detrás tenemos que invertir los 50 euros y una vez que hagamos eso tardará unas 48 horas en pasarnos si lo hacemos a través de la transferencia bancaria y por la tarjeta nos tardará unos 48 horas aproximadamente entonces ya una vez que no lo ingrese pues ya tendremos el link de confirmación como lo podemos hacer nos vamos aquí a invitar un amigo como abrirlo otra vez que se más cerra como abrirlo y ahora voy a decir dónde poner el link de confirmación como a entre en la plataforma perdona esto esto es lo que pasa con las cosas en directo perdona este la cosita demostrar una vez que estemos dentro pues le damos aquí a invitar a un amigo a unirse a houses una vez que tengamos esto le nos vamos para abajo y como pone aquí gana 50 euros con cada invitación 25 euros para ti y 25 euros para tu amigo simplemente tienes que invitar a tus amigos a formar parte de la comunidad es un ser recibirá 25 euros por cada amigo tuyo que haga su primera inversión o sea que suba su documentación y haga su primera inversión entonces vamos a darle aquí invitar vía link y podemos darle a copiar el link o ya copiar directamente vamos a dar la copia del link una vez que eso pues ya una vez que lo copiemos vamos a copiarlo y vámonos aquí a derrotar la crisis afiliado esto es muy importante para llevarlo también al post donde está para que no haya para que no tenga ninguna duda y lo leen perfectamente entonces vamos aquí y es muy importante llevarlo a derrotar la crisis afiliado porque si invitáramos no más usos no más se registraría a través de usos pero si se lo llevamos a derrotar la crisis afiliado podemos conseguir referido de esa persona en todas las páginas estamos trabajando es muy importante no vamos a área de miembros nos vamos ahora a milín personales una vez que nos vayamos a milín personales nos vamos para abajo y nos vamos a aquí a inversión porque una página de inversión nos vamos y aquí está hoses pegaríamos eso aquí lo pegaríamos y nos diríamos para abajo y le daríamos actualizar ya con eso podemos traer a cualquier persona podemos yo os recomiendo que se registren todas las páginas que estamos trabajando porque hay el link porque por ejemplo me imaginaron que yo traigo una persona y ahora no tengo el link de hoses aquí puesto y se registrar en hoses que pasaría que no sería referido mío sería referido en mi patrocinador o sea de la persona que está por encima no te estamos trabajando gratuitamente entonces es muy importante que se registren todas las páginas porque hay vuestro link aquí tenéis como he dicho antes vídeo ayuda podemos mirar y cómo poder registrarnos como poder poner todas las cosas y debajo del vídeo os voy a dar en link para que se puede registrar entonces una vez que eso nos vamos a área de promoción copiamos este link y este link nuestro personal de derrotar crisis filiado lo pegamos en hacemos un vídeo como yo estoy haciendo ponerlo debajo podemos hacerlo ponernos en facebook en twitter en google más podemos meternos en foros y hacer por ejemplo aquí en derrotada crisis una ayuda hay muchísimas cosas para poder pues meternos en algún foro etcétera y podemos invitar a personas a este link con este vídeo es muy importante yo creo que yo me da un repaso en toda la por toda la página hay algunas cositas más lo que pasa es que si no nos llevaríamos una hora y llevamos por ejemplo de vídeo 24 minutos y simplemente os explicado lo más importante de este vídeo de esta página entonces si tiene alguna duda me lo pone debajo del vídeo en comentario cualquier pregunta y yo os ayudaré con muchísimo gusto y dicho esto como digo en todas mis vídeos si no estoy suscrito me canal se puede suscribir para saber cuando sobre los vídeos y de poder de hacer esto que está para arriba no cuesta nada más y un foro un montón de grandes por eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós